PORO PIN BOM PORO PORO PIN BOM PORO PIN BOM Una mujer que hiciera esto sería como una misionera, sería, sería, haría algo heroico, por eso son pocas las que pueden ser musas. Dime una, que haya sido así, a ver, explícamelo porque no conozco ninguna en toda la historia de la humanidad. Pero la escuela de las musas es justamente la búsqueda. No sé yo en todo eso qué papel pueden hacer estas mujeres nuevas, ni qué van a predicar, la verdad, no sé qué predicarán, porque todo esto va de prédica. ¿Qué haces tú en clase si no predicar? Yo en cambio, yo reparto dudas, ¿entiendes o no? Yo reparto dudas, no verdades, yo sembro, yo estoy aquí para sembrar la duda. Gracias.